No tengo por qué darte explicación Lo que haga o no haga es mi decisión Si entro o si salgo, si voy o si vengo Si tengo o no tengo, si es verdad o no Tuviste tu chance, se pasó tu tiempo Y ahora te cuento, me quieres hacer No me valoraste cuando me tuviste Fue que no supiste tratar a un hombre Y me ofende tu insinuación, escúchame bien Yo nunca fui tuyo, si estuve contigo No soy un trofeo que pueda mostrar Mordete la lengua antes de nombrarme Con esta medida queriendo opinar Yo me pago todo y no pido nada Yo decido que para mí es lo mejor Y no necesito que nadie me cuide Yo me cuido solo y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor No tengo por qué salir a gastar Pero estoy cansado de escucharte hablar Mostrar simpatía no es ser mujer fácil No es ser hombre libre, no es ser liberal Y me ofende tu insinuación, escúchame bien Yo nunca fui tuyo, si estuve contigo No soy un trofeo que pueda mostrar Mordete la lengua antes de nombrarme Con esta medida queriendo opinar Yo me pago todo y sin darme valor Yo me pago todo y no pido nada Yo decido que para mí es lo mejor Y no necesito que nadie me cuide Yo me cuido solo y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor Yo nunca fui tuyo, si estuve contigo No soy un trofeo que pueda mostrar Mordete la lengua antes de nombrarme Con esta medida queriendo opinar Yo me pago todo y no pido nada Yo decido que para mí es lo mejor Y no necesito que nadie me cuide Yo me cuido solo y sin darme valor Yo me cuido solito y sin darme valor Mordete la lengua antes de nombrarme 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 Mordete la lengua antes de nombrarme